Estamos culminando un año que trajo muchos retos a la humanidad. Y si bien hemos enfrentado grandes desafíos como sociedad, también hemos descubierto increíbles fortalezas. Juntos hemos aprendido nuevas cosas y nos hemos apoyado para avanzar. En este contexto, maestros, directivos, padres de familia y estudiantes nos han hecho sentir orgullosos, pues afrontaron enormes desafíos, haciendo que la educación continuara llegando a todos los rincones del país. Más de 320.000 docentes a lo largo del territorio nacional siguieron cultivando sonrisas a pesar de la adversidad y llegaron a donde fue necesario para que la educación no se detuviera. Además, cada casa se convirtió en una escuela y en nuestras familias encontramos cualidades que no conocíamos y que nos permitieron seguir aprendiendo. Y hoy, que se está acabando el 2020, miramos atrás con la satisfacción de saber que la educación en nuestro país no se detendrá, pues todos nuestros maestros nos están enseñando que nada es imposible. Hoy queremos decirles gracias, maestros. Gracias, mis queridos profesores, por habernos enseñado esta gran importancia del estudio y de la vida. Gracias por todos los que nos han enseñado. Gracias a todos los profesores que se esfuerzan. Gracias a su inspiración ejemplar y a sus estilos de enseñanza es que nosotros los estudiantes nos formamos como personas. Por esa labor que cada día hacen con nuestros hijos. Gracias a todos los profesores que nos ayudan a seguir aprendiendo. Gracias.